Música Hola a todos mis amigos de Youtube, soy Robert11 Ya que son ustedes con este nuevo video, estamos aquí En lo que es Game of the Tycoon Así es, este juego, este juego Vamos a, vamos a seguirle, vamos a A darle en donde nos quedamos y bueno Básicamente nos quedamos en el año 30 Pero además puse unos mods Unos mods en el cual Nos van a permitir hacer más juegos para otras cosas O no se, este, la verdad Hay muchos, como lo puse para cuando ya estaba En el año 30, realmente hay muchas cosas que no Que no salieron, digámoslo Pero pues de todos modos, pues a lo mejor chance Y más adelante salen otros jueguitos, pero la verdad No estoy seguro, este, me gustaría seguir Ocupando estos puestos, o sea, me gustaría Llenarlos, ¿saben por qué? Porque Este, ya empiezo a juntar, ya empiezo a necesitar Este, más gente, ¿no? O sea, ya cada vez Los juegos voy a ir requiriéndolos, todo eso Entonces, pues los necesito Los necesito, voy a, voy a investigarme acá yo Vamos a ver, ahorita como hace rato Que no, que no, que no ¿Cómo les explico? Hace rato que no juego La verdad, ahorita estoy medio Perdidón, eh, la verdad ahorita no No sé, no sé qué voy a hacer A ver, Super Pillian Astronaut Ah, vean, este, también me pusieron otros, este Otros temas, este, de astronautas Sí, al parecer de astronautas, vean Penalización Largo Sí, hay, hay, hay Muchas, hay muchas cosas que no Que no, que no he Que no he hecho, o sea, hay, de hecho hay hasta Cosas que me dieron extra y cosas O sea, que ni al, ni al Ni al caso, o sea, la verdad De dioses, no manches, este se ve bueno, eh Mascota virtual Ah, andale, el, ¿cómo se llama? Hamachi, o ¿cómo se llama esa cosa? Hamachi, no sé, ah, no me acuerdo No, ese es otro personaje, ese es un personaje Ese es un animal de una película No, 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 yo, a ver, de dioses, tú Hay, hay muchísimas cosas que me acaban de desbloquear De hecho, hasta, a ver, déjenme ver esto Mmm, sé que tú vas bien Ah, vean, este, este gato está pesadón, eh Pues sí, te voy a contratar a ti, ¿sabes por qué? Porque eres el, eh, porque sé que eres chidillo Video demostrativo, también voy a ofrecer unos 300 Y ahorita, mientras estos dos investigan Este, ay, no ¿No te puedo dar de vacaciones? Ah, no, más bien acabas de volver, ¿no? Más bien se está cargando, no sé Ah, si tú necesitas ser entrenado Vamos a entrenarte, ahorita que lo requieres Bueno, venga, astronautas, terminado, ok Este, ok, aquí, nivel 4 Diseño, diseño, me gustaría dar uno más de tecnología Ahorita son puros de diseño Mmm, diseño Ah, no, pero yo en tecnología me estoy especializando acá más, canijo Bueno, te voy a contratar a ti Ok, ya tenemos todo el máximo de empleados que se puede conseguir, al parecer De dioses, listo, listo A ver, aquí también te tengo que entrenar Ok, vamos a agarrar Ok, es que quiero, es que quiero terminar Que yo, o sea, quiero terminar Esto Y no sé, no sé si están cansados O qué onda apenas se está cargando Pero vamos a encontrar un contrato laboral Ah, no es cierto, espérame Es en contrato de distribuidor, sí Uno de astronautas y simulación No, bastante sencillo, eh Bastante sencillo Este Conquista la luna Voy a ponerle Conquista Sí, pues sí La luna Sí, yo sí lo compraba de ley O sea, yo lo escuchaba y hago eso, lo compro Simulación La verdad, no sé No sé qué tanto se vaya Se dé aquí en estas cosas Simulación Pues en el Xbox One Sé que se da bien Bueno, de todos modos los pagué Pues vamos a sacarlo De todos modos O sea, ya está pagado, ¿no? Pues de todos modos ¿Qué tiene? Que le eche un poquito más Bueno, venga Al parecer ya aquí ya Va a empezar a A generarse Digámoslo, la idea O no sé Este, a ver Motor Bueno, aquí le voy a poner todo esto Escenas sencillas Escenas avanzadas Historia lineal Le voy a poner así más o menos A ver, vamos a ver Qué tal Diseño A ver No, espera Joshua Voy a poner los dioses De esto Del diseño A esto Yo en tecnología Me voy a encargar más adelante Que va a ser en el Ah, no, espérate Qué pendejo, no es cierto Qué pelmazo soy Y soy medio retrasado Sí, cierto Es hora de tecnología Qué torpe Qué torpe Bueno, no importa De todos modos No están tan pésimos Realmente pésimos Sería 70, 80 No sé, algo así Dice Hola, soy Jason Jason Green De Gaming World Me han dicho Que All Star está trabajando En un nuevo juego ¿Estarías dispuesto A compartir información Sobre tu proyecto actual Y hacer una entrevista Sobre él? Pues vamos, vamos, vamos ¿Cuál es la expectativa Acerca del éxito? ¿Ser modesto? ¿O qué? A ver, voy a decirlo así Como decía Y va a ser grandioso Cosas así Pues sí, va a ser un juego Bastante bueno Realmente Va a estar Vean, o sea, en diseño Ya estoy arrasando Realmente irán Va, un hit A mí que se me hace Que va a ser un hit Este, bueno Ahorita déjenme ver Qué pecs con esto Artur Diseño Inteligencia Bueno, al parecer Como yo no estoy haciendo nada Pues me parece bastante bien Que ya en tecnología Soy el master, ¿sabes? Entonces me gustaría encargarme yo Artur Diseño Dolores Joshua Joshua Eh Joshua está pésimo, ¿eh? Lo voy a tener que despedir A mí que se me hace Que lo voy a tener que despedir Venga, diseño Está Está dando muy Muy buenas Expectaciones Más o menos Pero ¿saben? O sea, a mí que se me hace Que este sí le voy a meter Un poquito de marketing Yo sé que va a ser Un marketing acá Muy, muy, muy bueno Además tengo Además tengo mucho Mucho dinero Pues sí, ¿qué tiene? Fuego en la oficina Oh my Oh my Iba a decir Oh my diosito Pero Dice Ha roto Que dice Todos necesitamos salir ahora Dice El fuego Ha estado Este Extinguido Ha sido extinguido Tú debes venir dentro Y ves que Este Ves todos los daños Joder Sí, pues sí Dice Tú Proyecto Repair Was expensive No manches ¿Neta? O sea Bueno Esto es parte del mod Este Ay, no sé por qué Volte para allá Esto es parte del mod Realmente esto no hubiera pasado En la vida No manches En diseño La verdad Creo que esta vez Sí estaba medio acá Meio pesadón Roberto el grande Sonido No, creo que esta vez No voy a tener que ser yo No manches Bryson Robin No, este sí Te voy a tener que despedir Perdóname la vida Pero no te puedo Diseño del mundo Gráfico Shed O sea Bueno No la puedes cagar tanto ¿Verdad? No, es que tiene No, esto es pésimo A ver Déjame ver Bryson Y Joshua Joshua van a estar despedidos Ellos dos No, para que me cobren Toda la Toda la feria Pues no, hombre Bryson y Joshua Ah, esto Y shit Creo que si saco Menos de siete Creo que si la voy a cajetear Va a ser un Híjole Creo que esto va a estar mal Sí, sí, sí Creo que si saco Menos de siete Creo que voy a Voy a estar Muy, 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 muy Muy mal A ver Voy a poner el puesto grande Al cabo quiero ver Hasta cuánto sería Mi máximo Cuánto podría llegar No manches O sea, en diseño Voy a destrozar Voy a explotar Todo esto ¿Saben? Diseño va a ser Lo más 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 Importante Ahorita Por el momento Espero que le metan Más en tecnología Me gustaría llegar A doscientos de tecnología ¿Saben qué es las desventajas De tener más gente? Más gente Más errores Pero más puntos de diseño Más puntos de investigación Más puntos de tecnología O sea, la verdad es Es que son muchas cosas La verdad no sé No es fácil Digámoslo Como que depende mucho O sea, hay muchas cosas Que van variando Y van dependiendo A ver qué dice Un millón Hemos logrado en la Ah, somos el siete No manches A ver Alguien que corrija ese bug Ay, es que demonios No lo puedo presionar Otra cosa que por cierto Eso me va a desesperar Me va a partir el alma Ya, terminar Ya, nadie quiere Nadie más le echa Nadie más No, esto Este va a ser un juego Esto va a ser un kit Estoy segurísimo Bueno, vamos a Vamos a adelantarle Joshua Perdóname la vida Creo que Este chinito Creo que es el que es El pésimo Demonios No, ¿cómo te atreves A pedirme una? A ver, ¿qué nos dicen? Chetos Oh, Dios Oh, oh, oh Ah, oh, oh Oh, sí Gracias Gracias, gracias, gracias Va a ser Va a ser Oh, no, shit ¿Cómo que un nochi? ¿Te encanta? ¿Es neta? ¿Es para un diez? Nah No, tomen Yo pensé que iba a ser así como Diez, nueve, nueve Me he pasado días jugándolo Y le pones un ocho Realmente si yo me he pasado días jugando Un juego Le pondría diez Pero bueno Déjenme, voy a despedir A estos Basuras Comprar Un Blackboard Ah, es como un A ver, espérenme Déjenme ver Este Lista de empleados ¿Quién es el más acá? Torpe, digámoslo Eh Bryson ¿Y quién más? ¿Cómo se llama el otro? ¿Arthur? No, no, no ¿Joshua? Sí, Joshua Y Joshua A ver, a ver Joshua No manches Nueve millones Neta No, macaño ¿Cuánto junté? ¿Cuánto junté? Excelente What the fuck No, macaño Dice Dice En la entrevista exclusiva Hace un tiempo Roberto El grande All-Star Ha dado entrevista Opiniones Sobre su juego En desarrollo Conquistar a Luna Prediciendo que sería Todo un éxito Esto si no es No manches Diecisiete millones De copias Motherfuckers Neta Fue perfecto Dice Ya que el juego Residió críticas Muy positivas Esto tuvo un efecto Positivo en las ventas A ver ¿Cuál era? Joshua Joshua, perdóname Sé que has sido De los primeros Despedida del empleado Sí, te quiero despedir A ti Ah, vean Estas son las cosas Que Dice A principios del año Llama Inbox Next La consola parece Que ingeniosa Y es Integra el propio Sensor de movimiento Micronov Integrado para Inbox One Un pequeño En un pequeño paquete Ah, no, no es cierto Esto es otra cosa Inbox Next Es similar a la primera Inbox 360 Con un color mucho más claro Marcado Una salida de Voluminosos y oscuros Estilos de la Inbox One La tecnología de la Inbox Next Suena prometedora Pero veremos que Pero veremos Cómo compite La nueva consola Contra sus competidoras También te voy a despedir A ti Perdóname la vida Sí, seguro que sí Sí, la quiero despedir A ver Voy a ocupar la vacante Algoritmos complejos No, video demostrativo Creo que ya Le toca Sí, ahorita Ahorita voy a dejar esto así No manches O sea, esto No Un hit Fue un hit La verdad Fue un hit Este, tú Tú, tú, tú Tú ahorita que me estás Eres como todo de nuevo Y todo eso Vas a generarme esto Déjenme ver Diseño Tecnología Me gustaría alguien más En tecnología ¿Sabes? O sea Diseño ya tengo Bastantes gente Pero Bastantes personas Perdón A ver Bueno Pues tú Video demostrativo Sí, ¿verdad? Creo que sí Sería aquí A ver Tú Te voy a Te voy a entrenar Te voy a entrenar Órale Pues ya ¿Qué pasa si te compro eso? Creo que no pasa Absolutamente nada ¿Verdad? No manches Es neta Vean este Beto Digo este Este Beto Este Yo soy Beto Por cierto George Lucas Ah no manches Este Beto es famoso George Lucas O sea Sí saben quién es No me imagino Me llévate Dios ¿Por qué? Ya sé Tienes todo el flow Es que necesito Alguien como este Vato Que es más George Lucas ¿Saben quién es? No manches Ay Bueno Te voy a Te voy a Sí, te voy a conseguir La verdad La verdad Vale la pena Aunque no te parezcas Tal vez Pero te voy a entrenar Te voy a entrenar Tú vas a ser un amo Y señor en todo eso Necesitan vacaciones Sí, ¿verdad? Dar vacaciones Sí, creo que sí Necesitan vacaciones ¿Tú qué? O sea, tú realmente Ni al caso Ni al caso Tecnología requiere 700 puntos Déjame ver No, no más Quiero que me investigues algo Investigar A ver Espérame Nuevo tema Hologramas básicos Simple ¿Qué? Multigénero Doblaje de voz Esto me gustaría Season Temporada Esto estaría chido Esto me gustaría Profundidad en la historia Agua realística Entorno dinámico Sin pantallas de carga Esto me gustaría Agua de habilidad Soporte De visorios Ah, este Premium content Esto estaría chido Ok Bueno, ahorita te voy a Te voy a poner a que te estudies Acá Entrenar Tú necesitas mejorar O sea, súper rapidísimo Lo que es la tecnología Realmente ahorita Lo que me importa Es que te desarrolles En tecnología Si no, te voy a tener Que despedir Perdóname Aunque me duele el corazón A ver Crear una secuela Vamos a ver ¿Qué podemos crear? Ah, no es cierto Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú ahorita Tú que no estás haciendo nada Me podrías investigar Un nuevo tema Parkour Ah, eso se ve bueno Ese se ve bueno Super villano Bascota virtual Eh, detective Podría ser uno de detective O sea, un juego Parkour No, eso más bien Me gustaría para el visorio ¿Sabes? Sí, como que sí Astronauta y simulación Es muy buena combinación Diseño Parece ser muy importante En este tipo de juego Plataforma Buena, buena Ok Fernando Aún son nuevos En el equipo Y tener la potencia Superior Ok Sí, sí, sí Sí, es que necesitamos Necesitamos ahorita Hacer juegos Nada más que necesito Ahorita que Generen estos jueguitos Y voy a crear Un nuevo juego Pero Va a ser uno Va a ser uno grande Uno enorme Va a ser Acerca de De dioses Va a ser de Simulación Va a ser Se va a llamar ¿Cómo se llamó este juego? Con este De dioses ¿Cómo lo puedo llamar? Un juego de dioses Un juego de dioses Un juego de dioses Que Pues que este perro En la neta No sé Un juego de dioses Gods Among us Dioses entre nosotros ¿No? Creo que significaría eso Gods among us Si se escribe así Among us Le pondré dioses Entre nosotros Dioses No Es que me gustaría Uno así Chido De dioses Ah pues No De dioses De dioses Shit El paraíso Le voy a poner No sé No El Olimpo Versus Tierra Ah pues sí Pues no Pues sí No O sea yo digo que sí Sí da Sí da Como que sí va a pegar No sé Chance Simulación Shit Pues venga Pues sí Vamos a Es más Vamos a aventarnos Este Visorius Hay muchas cosas Que me gustaría hacer Ya no está en el mercado No manches No manches Se vendió Se vendió Bastante Se vendió Perdón Bastante Dice Muchos esperaban Que Bonnie Lanzara su nueva Plataforma Antes que Mbox Next De Micronurf Llegué al mercado Y hoy Bonnie Acaba de hacerlo Manteniendo La tradición De la compañía Y en contraste Con las modelo De sus nombres Digo En contraste Con las modelo Con las modelo De nombres De su competidor La reciente Anunciada Consola Fue nombrada Acertadamente Play System 5 Realmente Como por la traducción Como que está muy mal Hecho Pero Play System 5 Parece una actualización Incrementada Siendo una de las Formas finales Del próximo año Con un diseño Que recuerda El anterior Play System 3 Este nuevo sistema Promete ser Una buena actualización Pero veremos Como compite La nueva consola Contra sus competidoras Pues a ver Que tal A ver Si nos da A ver Si nos da A ver Este va todo Voy a tenerlo Que seguir así Haciendo que Dele Y dele En tecnología Dele Y dele Y dele Fernando A ver Déjame ver Si pues si Es que ahorita Todos los que tengo Son expertos En diseño No me ha salido Ninguna en tecnología Vean como Antes Antes en tecnología Pum Se disparaba Pero machinzón Y ahorita Ya todo es así Como que más Más así como Casual Los juegos casuales Es que no sé Como sería Un juego casual No entiendo Yo no me explico Como sería un juego casual La verdad No me la explico Ah vean Pude mover esto Que buena onda Hoy fue lanzada La plataforma De Enbox Next Por Micronurf O sea Se supone Que ahora es La de esta integrada No manches Este es también Jaladón La verdad Si se lo jalaron Diálogos George Lucas A ver Venga Solamente tiene el nombre Del famoso Porque no se parece Bueno la verdad Ni idea No me acuerdo De la verdad Como es George Lucas Realmente Hablando Híjole Game price Ah no manches Le puedo poner precio Bueno te voy a dar un Red Bull O digo Un 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 Black Bull Eso te va a dar un poco de energía Por lo menos para 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 Alcanzar a sacar el juego Y luego ya Te puedes ir de vacaciones Diseño Pues aquí Arrastra aquí Gráfico Shit Ah pues si Mira tu Si Tu me vas a hacer Un super trabajo Ya nada mas se termina En el juego Y ya Se pueden ir A ver A ver A ver No hay tanta expectación Como yo suponía Verdad Hoy fue lanzada La play system 5 Por Bonnie A ver Marketing Voy a hacer una Voy a hacer una Así de puras revistas Así tampoco No voy a ir así Como que tan caro Así de que Ah si Este voy a romper No manches O sea no estoy Voy a hacer Te voy a comprar La gran también Que tiene No manches Tecnología No está No está sacando Nada No la neta Creo que estoy Creo que estoy muy mal En este sentido Necesito Necesito que Necesito que aprendan En tecnología Porque si no Aquí me voy a quedar Toradísimo En la tecnología Es que le mete Muchísimo diseño Muchísimo A ver Que me dice El juego De la G3 G3 Ahí que me dices Que me dices Yo digo que Voy a estar Yo digo que voy a Ser el número 1 Hay que ser Ese que sí Nos votaron Como la mejor Cabina de este año Del año Perdón Felicitaciones A huevo Venga 100 Solamente 100 Tecnología Yo me conformo Con 100 Ahí está Excelente Nadie más Ya nadie más Ahí se queda Bueno no fue No fue hit No fue nuevo record Digámoslo Pero yo sé que este juego Va a ser hit Bueno la verdad No estoy seguro Porque dioses Con dioses Y en esto La verdad No estoy seguro Gráficos Versión 5 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es neta? ¿Qué? Shit Hijo de tu Pinfloy No me digas esto ¿Sabes cuánto me costó? Bueno No 6 6 No me digas esto ¿Neta? No manches Maddafaka ¿Neta? O sea Va a ser vendido Porque va a ser vendido Dar vacaciones Te voy a entrenar Mientras estoy aquí Atendiendo a la gente Shit Maddafaka ¿Es neta? O sea ¿Es neta? Un reporte de juego Limpo versus tierra No manches Estoy haciendo una caca de juego La verdad Me lleva acá 150 ¿Neta? No manches ¿Qué caray? ¿Rublaje de diálogos? Pues si A mi que suena Sé que si A ver Venga Necesito Necesito un juego Necesito Necesito mejorarlos Necesito mejorar Aquí gente Necesito mi gente Mejorar En cuestión de No Espérame No De hecho Ni siquiera Creo que voy a juntar Sí Ya sé Fue 500 mil Shalalá Shalalá Sí Ya sé Pero no va a ser el juego Que yo quería Espera Entrenar Cuidado Incompleto No es el juego Que yo buscaba Yo buscaba un juego Que fuera hit Pero O sea Si está vendiendo Si es un juego vendido Realmente creo que Si me recuperó Los gastos Un millón de ventas Necesito Necesito Bueno Tecnología ya está mejorando O sea De 1 Ya va en 35 ¿Saben? Ay Dios Jesus 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 O sea Es neta No puedo creer O sea La verdad Si me está yendo De la shit O sea Esto ni siquiera Lo puedo pagar ¿Saben? Porque no tengo 2000 puntos De experiencia Ni 7000 O quien sabe Cuantos necesito ¿Y ya tengo esto? Ahí lleva Bueno Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Y bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Denle a sus canales Si no me gustó Y bueno Ya saben Apoyen GameMexicano Con like En suscripción Y compartiéndolo Con sus amigos Y bueno Ya saben Esto ha sido Un episodio Más de lo que es GameDev Tycom Este es episodio Número 20 Si mal no estoy La verdad No estoy seguro Pero bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Realmente Hay muchas Cosillas Que le agregaron Aquí Con el mod Que puse Es un mod Muy sencillo La verdad Está bastante Completo La verdad Yo diría Pero bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós Lo voy a poner Pausa Para que ya No se esté avanzando El tiempo Porque si no Voy a estar gastando Mucho dinero Pero bueno Eso ha sido todo Gracias Adiós